Se revela el misterio de la partida del joven Gerardo Hemmer, que solo tenía 25 años y un futuro prometedor en Televisa. El mundo del espectáculo quedaron consternados por el joven Gerardo Hemmer. Gerardo Hemmer tenía tan solo 25 años y un futuro prometedor en Televisa. Sin embargo, su vida se vio apagada en misteriosas condiciones el 4 de septiembre de 1995, cuando perdió la vida en misteriosas circunstancias. En apenas tres años dentro del mundo de la televisión, este famoso actor ya había participado en producciones realmente importantes. Incluso la carrera del actor parecía enfilarse hacia lo más alto, pues en 1995 él logró obtener el protagónico de La Paloma, en donde él compartía los créditos estelares con Maite Enville. La telenovela recién había comenzado sus transmisiones el 14 de agosto de 1995. Pero a solo 20 días del estreno ocurrió este inesperado y lamentable suceso. Gerardo fue hallado sin vida en su departamento en Ciudad de México. Y evidentemente su partida conmocionó completamente al mundo del entretenimiento. Y pronto comenzaron a circular diversas versiones sobre qué había ocurrido. Y es que de manera oficial se dijo que el joven había perdido la vida por una intoxicación con gas butano. Pues al parecer, una de las llaves se había quedado abierta y el actor había inhalado el gas mientras dormía. Pero también se atribuyó el hecho a un suceso de tema pasional, algo que al final nunca se comprobó. Fue precisamente el periodista Víctor Hugo Sánchez el que estuvo reviviendo esa versión en el año 2017, cuando estuvo revelando algunos detalles del suceso a través de su columna de Tinta y Tintos. Pues según entonces contaba Sánchez, su entonces jefe Leopoldo Meraz le había revelado información que habría obtenido de Jacobo Zablundowski que confirmaría el hecho pasional, pues supuestamente el joven actor mantenía una relación con una persona casada. Además, de acuerdo a lo que mencionaba el periodista, al actor también le habrían cortado sus partes íntimas. Y estas, además, se las habían colocado dentro de su boca. Y al parecer, Televisa habría querido evitar un escándalo y por eso estuvo haciendo todo lo posible para que se diera fuerza a la versión de la intoxicación con el gas butano. De hecho, en aquella época también surgieron algunas versiones respecto a que una ventana del departamento estaba abierta, por lo que resulta poco probable que se hubiese acumulado el gas para que este incidente ocurriera. Y además también mencionaban que el cuerpo de Gerardo presentaba lesiones. Sin embargo, ninguna de estas historias ha sido confirmada. Y sobre quién pudo haber sido el amante entonces en cuestión, algunos aseguran que se trataba de una mujer, mientras otros aseguran también que pudo haber sido un hombre. Y otros mencionan también que se trataba de una persona con un alto cargo en Televisa.